muy buenas noches mi gente por aquí estamos una noche más para traer lo que son mi pronóstico y la base revelativa para mañana el lunes 23 de mayo 2022 lo que el lunes inicio de semana un saludo a toda mi gente un feliz lunes de semana inicio de semana un feliz inicio de semana vamos a dar saludos también de nicotica honduras chile panamá la república dominicana estados unidos venezuela ecuador españa guatemala y todo lo que nos viene es apoyo una vez más vamos a ver cómo tuvieron las cosas gracias a todo lo que pusieron su comentario ahí aunque no lo crean eso me anima al yo poder ver los comentarios yo sé que así me doy cuenta que tengo alguien alguien que cante bingo me doy cuenta que están ganando ese es el resultado del trabajo que yo hago aquí no se le cobre un peso a nadie no se le pide un aporte a nadie estoy gratis y esto cuenta trabajo uno de los mejores aporte que usted puede dar es compartir el vídeo como podemos hacer que el canal crezca y que llegue a más personas y se den cuenta y ganen compartiendo los vídeos dándole like un comentario si can ganó cantar bingo esos son los mejores aportes que usted me puede dar dice un refrán un refrán o un refrán no dice la palabra que nadie es profeta en su tierra sabe por qué digo esto por qué soy dominicano y creo que el menor apoyo lo tengo de república dominicana tengo amistades gente conocida que me siguen me apoyan a maribel ciprián que le agradezco mucho es una de las que siempre está comentando ahí que del lai que ponga su comentario lucitania familia también hammer que también en familia que hace mucho que no lo veo comentar son los poquitos dominicanos como tres o cuatro y son gente mía conocida pero después muy difícil casi la gente que me apoye de tica nica hondura chile no chile no chile no hondura tica hondura nicaragua costa rica la gente de florida no la veo había una cuanta de florida cuba que jugaba no la veo dos días corrido cantando bingo en florida se cantó bingo con el 13 ayer hoy con el 36 mi número un mes del día salió el 99 que era el 66 en el águila en tica le cayó 65 que estaba en el número del día estaba en nica como 56 siempre he dicho que nica y tica se reparten los premios entonces nica yo le hablé a ustedes de ese 13 31 verdad creo que le dije que ayer el 13 era igual a 18 pero para hoy teníamos 13 ahí está el vídeo creo que le dije que tomaba se ponía mucho más fuerte ahora ese 13 por la salida del 18 entonces ya había estado dado ahí en nica el 13 le dije había que virar el 13 y el 56 porque el 55 que estaba dado no se viraba eran tres números cuál le salió en nica 31 entonces hubo premio derecho en nica en la florida dos días consecutivos se me fue ese 11 de honduras le di el 01 tenía que haber dado el 11 también porque fue al lado por el 100 en el 100 a la 01 11 10 número se ala el mismo para atrás entonces nada más le di el 01 nada entonces sí más peña de tiempo para mañana seguimos con la vibración 7 vibración 7 entonces vámonos para nica 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 ojo nica con este número que sigue 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 ese número va a andar por muchas partes 56 65 97 que dan la vibración también y este seguimiento que se lo voy a repetir el 11 es igual a 100 lo que quieran cubrirse 56 65 97 11 tica 67 que he convertido ese número viene siendo sabe cuál el 79 que está como 97 en nica entonces tica 67 85 25 honduras tengo honduras también hace 65 7 6 5 76 en los números con 6 súper fuerte 65 se le habló creo que cayeron como 2 con 5 ya en ticas y 35 65 el 01 01 01 sigo con el 01 honduras honduras 65 76 01 entonces el águila Ojo en el águila con este número A revés y al derecho 9669 el águila Y el 49 4902 Pueden mezclar Pález ahí Pueden mezclar esos dos números De todas formas 9649 La primera 66 36 39 Ustedes saben el problema que hay con este número ¿Verdad? 66 es igual A 99 66 es igual a 99 Entonces la suerte 3986 la suerte Real 26 7905 Florida 34 11 11 Florida 34 11 39 New Jersey 337 Y Y nacional 07 Que es la vibración 26 15 Se va a mantener saliendo esos números con 6 Entonces Entonces Lo palé 6972 6555 69 69 69 76 6 Par de 6 Ahí Ahí están los números por lotería 7 ¿Verdad? 7 7 9 8 10 10 10 10 10 11 Ahí se ve bien. El palé del día. El palé del día. 6, 9, 7, 2. Cosa que no acostumbro mucho. Le voy a poner casi los mismos números otra vez. El 6, 6. Que es igual a 9, 9. Mi número del día. Y el 56. Ayer lo puse como 65. Hoy viene como 5. Hoy lo pongo como 56. Pero es lo mismo. Hay que jugarlo arriba del derecho. Ahí están los números del día. 6, 6. Que es igual a 9, 9. Y el 56. Entonces mi pronóstico. Sigo con el mismo 5, 5. Y el 6, 9, 9, 6, 6, 9, 9, 6. Entre mi pronóstico y los números del día dan los mismos números. Pero lo único que va a variar, el único número que va a variar va a ser el de la base. Que es 72, 27. Este número. Y el otro que me gusta es el 0, 5. El inicial de la base. 0, 5. ¿Cómo se calcula la base? 0, 5, 7, 5, 7, 7, 2, 20. 0, 1, 0, 9, 14, 9, 3, 4, 7, 37. 0, 5, 7, 2, 9, 9, 1, 15, 23, 3, 4, 4, 5. Muchas gracias a todas. Esa persona que siempre sigue mi canal. Siempre me ha dado un apoyo. Siomara. Siempre pone su comentario. Comparte los videos. Gloria Hernández. Una de mis más viejas seguidoras. Gente de Nicaragua y Costa Rica. Creo que hasta ahora no sé qué tanta gente de Nicaragua hay. Pero nada más veo creo que es Gloria Hernández. No sé si es allá de Nicaragua, Gloria. Creo que sí. O de Costa Rica. Pero como le digo, vamos a seguir compartiendo los videos. Vamos a ver qué pasa. Así que suelte y hasta un próximo. Gracias. Gracias. Gracias.